Con mucha solemnidad, entre flores y cantos, los capitalinos se acercaron al Camposanto de la Bermeja para homenajear la memoria de sus seres queridos. La conmemoración estuvo marcada por estrictos protocolos de bioseguridad debido a la pandemia iniciada más de un año atrás. Tienen que traer su cartilla donde nosotros verifiquemos que han sido vacunados, como mínimo dos vacunas que tengan. No se va a permitir el ingreso de niños ni mujeres embarazadas. Está bastante ordenado, no siento que esté tan lleno porque hicimos una fila como de 20 personas, luego que nos pidieron la cartilla de vacunación, nos sanitizaron la temperatura. Unas familias pudieron estar un momento en las tumbas de sus seres queridos, su último lugar de descanso. Sin embargo, al final de la Bermeja fue otra la historia. Los familiares de las personas que fueron víctimas de la pandemia COVID-19 tuvieron que esperar por turnos para entregar al personal del cementerio las flores que adornarían las tumbas de sus seres amados, mientras ellos no podían pasar más allá de una valla. Sí, el año pasado no pude porque como ni me le habían puesto la placa, no pude venirlo a enflorar. Uno quisiera llegar hasta donde están los restos de ellos porque ellos ya no están ahí, pero quisiera uno llegar y ponerle su florecita. Uno, pero como hay que respetar también las decisiones de los médicos, pues, ¿verdad? No porque uno quisiera estar allí, aunque sea unos 5 o 10 minutos, pero no se puede. Más bien creo que tienen muy poquito personal en esta área y tal vez lo más indicado hubiese sido quizás darnos el acceso, ¿verdad? A los familiares y tal vez unos 15 minutos solo para colocarle flores y luego retirarnos, pues, para evitar el aglomeramiento porque sí hay bastantes personas. ¿Crees que todavía es necesario mantener estos protocolos? Desde mi punto de vista no, porque el virus pues no es así como uno puede contagiarse, entonces pues ya la mayoría tienen alrededor de año, año y medio de haber fallecido y no creo que uno se pueda contagiar por medio de eso. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.